Hemos estado trabajando con el tema del caso Arona, hemos tomado unas iniciativas que va a presentar el compañero José Ventura. Sin más, pues le cedo la palabra al compañero y al final tendremos un turno de preguntas, como siempre. Muchas gracias. Izquierda Unida, el grupo parlamentario federal de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, en las próximas semanas formulará una proposición no de ley con el objetivo de instar al Gobierno a que incoe el expediente que pueda permitir disolver el Ayuntamiento de Arona. Nosotros entendemos que lo que se está produciendo en Arona es muy grave. Estamos hablando de un comportamiento sistemático reiterado e incorregiblemente ilegal por parte de lo que es el Gobierno municipal. Es decir, a las graves imputaciones judiciales que sobre ellos recaen, no ha habido un mínimo gesto ni una mínima voluntad de adecuar a la legalidad esa actuación y entendemos que los mecanismos que el Estado de Derecho ha concedido al Poder Judicial resultan insuficientes para tratar de corregir la actuación que se está produciendo en Arona. Nosotros entendemos que Coalición Canaria está marvellizando Arona. El perfil institucional que el Ayuntamiento tiene se acerca al del TEL de Juan Francisco Valido y al de la Marbella de Jesús Gil y eso es preocupante, ese acercamiento a ese perfil institucional. Queremos hacer público y facilitarles una copia a los medios de comunicación que quieran que precisamente antes de ayer el diputado por Izquierda Unida Gaspar Yamazares ya se ha dirigido al Fiscal General del Estado, instándole para que impulse los procedimientos en relación al tema de Arona y al mismo tiempo solicitándole informes y estudios acerca de si desde la Fiscalía se considera que los procedimientos penales que están en marcha son suficientes o no para restablecer la legalidad en el municipio de Arona o si incluso desde la propia Fiscalía se puede considerar oportuno y necesario el activar ese mecanismo de disolución. Nosotros entendemos que es grave lo que se está produciendo en ese municipio estamos hablando también incluso de profesionales de la comunicación que han sido amenazados estamos hablando de profesionales del derecho, en concreto el compañero Felipe Campos que bueno, que parece ser que en relación a este asunto ha sufrido ataques en su propio patrimonio con comportamientos cercanos a lo que es el funcionamiento de la mafia es un dato objetivo y constatable que esos ataques se han producido la relación evidentemente se tendrá que esclarecer pero a nosotros nos preocupa ese entorno, nos preocupa ese tipo de prácticas y nos preocupa que incluso el alcalde y el grupo de gobierno haya intentado desactivar los mecanismos de control de legalidad interno mediante la destitución de la asesora jurídica que ha informado negativamente o que incluso el propio arquitecto redactor del plan general haya reconocido públicamente que el plan general se ha redactado en función a la carta en función de los intereses y de las presiones recibidas por determinados miembros por lo tanto queremos aprovechar esta ocasión con la presencia de nuestro coordinador general y por la decidida lucha contra la corrupción urbanística que ha caracterizado su trayectoria y su actuación en el hacer público esta información el segundo tema de carácter local que también queremos, sobre el que queremos entrar y hacer referencia es sobre la cuestión del puerto de Granadilla ustedes saben, en el día de ayer recibimos la magnífica noticia magnífica noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha acordado en vía administrativa la suspensión cautelar de este proyecto de Izquierda Unida nos oponemos a este proyecto porque entendemos que este proyecto es una gran oda al despilfar este proyecto es un proyecto innecesario, este proyecto es un proyecto inútil el puerto de Santa Cruz en estos momentos está vacío el puerto de Santa Cruz tiene posibilidades de ser ampliado incluso con la posibilidad de mover contenedores, tráficos de contenedores similares al del puerto de Granadilla nosotros entendemos que el puerto de Granadilla es además una inversión que no va a generar empleo de calidad y empleo estable y suficiente empleo el estudio de seguridad y salud, como ustedes saben prevé para una inversión de 112 millones de euros la creación de 45 puestos de trabajo es decir, que la creación de cada puesto de trabajo presupone la inversión de 600.000 euros es decir, de 100 millones de pesetas por cada puesto de trabajo creado nosotros tenemos la convicción y exigimos que ese dinero y esa inversión se realicen en otros sectores de economía verdaderamente productiva ese dinero invertido en otros sectores va a crear mucho más empleo va a crear mucha más riqueza, va a tener un efecto multiplicador en la economía canaria y la economía de Tenerife, azotada también por la crisis y en ese sentido nuestra apuesta es que se paralice el puerto de Granadilla y que la inversión del puerto de Granadilla vaya destinado a crear un parque tecnológico un parque tecnológico, no queremos un parque de cementeras un parque industrial de cementeras como es lo que en estos momentos incluso algunas cementeras como Maher que tienen un nombre muy significado en ese sentido no queremos un parque industrial de cementeras queremos un parque tecnológico en las últimas semanas se ha puesto de manifiesto por informaciones que las universidades canarias están a la cola según estudios y informes realizados en materia de investigación, desarrollo e innovación nosotros queremos que la apuesta tiene que ser en ese sentido porque en Canarias no olvidemos una cosa, en Canarias hay emigrantes emigran nuestros mejores cerebros, nuestros mejores científicos tienen que abandonar Canarias y tienen que abandonar, muchas veces también tienen que abandonar España porque no hay una apuesta decidida hacia otro modelo productivo por tanto nuestra posición en torno al tema de Granadillas no es una posición negativa en términos absolutos no es el no por el no, es un no con alternativas con alternativas reales, con alternativas viables y con alternativas que verdaderamente pueden generar para el municipio de Granadilla para Tenefe y para Granarias muchísimo mayor y mejor empleo por tanto nosotros nos sumamos en ese sentido a la manifestación que tendrá lugar el próximo 14 de marzo en Santa Cruz hacemos un llamamiento público a la ciudadanía esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es evidente que se ha tomado también en gran medida gracias a la incesante y masiva movilización ciudadana que ha habido aquí en Tenerife estamos hablando de manifestaciones en noviembre del 2004, noviembre del 2005, noviembre del 2006 en abril y en noviembre del 2007 y ahora el próximo 14 de marzo nos vamos a echar otra vez a la calle con el apoyo desde luego de Izquierda Unida para decir que este proyecto es innecesario que se va a tirar dinero al mar o mejor dicho al bolsillo de cuatro constructores y no se va a crear verdadera riqueza eldigitalsur.com la mejor opción en información